De padre a profesora, ¿en serio le va a dar a mi hijo el papel de árbol? De árbol, que se apellida Manzano, ¿qué quiere? Que le pague el psicólogo hasta los 35, que los niños pueden ser muy crueles, ¿sabe lo que hablo? Póngalo de pastor, que tiene cara de pastor, o de cagaré, pero de árbol le va perfecto, lo va a clavar, que siempre ha sido muy paradete, ¿verdad hijo? R R El árbol le va perfecto, lo va a clavar, que siempre ha sido muy paradete, ¿verdad hijo? Ese es mi hijo, el árbol ¡Partaño!